Lecciones gratis, gracias a Patreon. ¡Hazte patrón ya! ¡Un café al mes! ¡Kouhio! ¡Yoroshiku! ¿Conoces la palabra itai? Itai, si lees mucho manga, manga o yoku yomuhito datara zettais teru kotobades. Es una palabra que seguro conoce todo el que lee mucho manga. Pero ¿qué significa itai, no? Si buscamos en el diccionario nos aparece un kanji, pero casi nunca se usa. Y además nos da un significado que es entreambiguo y no aparece una traducción clara. Y de hecho es muy difícil de traducirse. Tiene que aprender junto con esta expresión o con cualquier otro interrogativo. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Cómo se pregunta para qué? ¿Para qué? Nan no tamemi. Ya sabemos esta expresión, ¿verdad? Nan no tamemi es para qué. ¿Recuerdas que te dije que puede sonar ofensiva o no dependiendo del tono que le des? Nan no tamemi. Nan no tamemi. Nan no tamemi. Todo este tono es lo que hace que esto varíe el doble significado, ¿no? En la intención emocional del nan no tamemi. Pero le podemos añadir itai para ahora sí atacar directamente y sin dejar dudas a nuestro escucha. Y diremos... Itai nan no tamemi. Itai nan no tamemi. Itemite kutasai. Pronuncia. Tiene que petar esto, ¿eh? Tiene que sonar aquí fuerte. Itai. 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 Nan no tamemi. ¿Y qué significa este itai? Pues, ¿para qué coño? ¿Para qué mierdas? ¿Para qué? Dime tú para qué. Joder. Ese todo, ese matiz de... Pero me quieres decir, pero estoy cansado, Pero es que no aguanto más. Itai nan no tamemi. ¿Qué consta no ka? Esto me lo puede preguntar Yoko-chan. Me dice... Itai nan no tamemi. ¿Qué consta no ka? Itai nan no tamemi. ¿Qué consta no ka? Ese itai se traduce por todo lo que quieras tú traducirlo siempre y cuando le añada este matiz de atacar directamente a alguien. En ese sentido, itai no tiene una traducción como coño, joder o mierdas. No, no, no. Es el que tú le das con la intención de atacar, ¿no? Vamos entonces a usar el verbo ganbarimasu. Y lo usamos en pasado. Gambatta. Gambatta. Vamos a decirle a alguien que ha estudiado muchísimo, muchísimo, suggoku gambatta, kito. Pero a pesar de eso, y encima has suspendido pero con un menos dos o un menos tres. Y tú enfadado o tú mismo que has suspendido te dices a ti mismo. Y aquí usamos el pasado y normalmente viene... Voy a poner otro color. Itai nan no tameni... El pasado. Gambatta no ka. Diríamos así, no. Dile otra vez, ¿para qué coño me he esforzado tanto? Itai nan no tameni gambatta no ka. También se lo puedes decir a alguien que le has cocinado algo con mucho cariño y lo tira a la basura delante de ti. Y le dices... Usamos el verbo... Dime, ¿para qué coño he cocinado? Es una pregunta retórica, ¿verdad? Porque no esperas o ya sabes la respuesta. Ya sabes que no ha servido para nada. Y ese es el sentido que tiene aquí Itai, que no aparece por supuesto en el minda porque no es tan ofensivo, no es tan de calle el minda. Es un poco más... Y Itai es ese coño, ese joder, ese... Le dices a alguien... Un político, un político, seejika, seejika que lleva cinco años, gonen mo, sugoi, kiuryou moratte y nan ni mo chutenai Un político que gana unas cifras increíbles y no ha hecho nada por la gente Y le dices... Usa el verbo narimasu ¿Para qué coño te has hecho político? ¿Para qué coño eres político? Usamos el verbo narimasu con la forma ta Le dirás... Itai Nan no tameni Seejika ni Pasado el verbo narimasu Natanoka Pero no ha sonado muy emocional Yo quiero que le pongas más emoción Más fuerte, eh Itai Nan no tameni Ese nan no tameni Itai Nan no tameni Tiene que haber énfasis aquí y aquí porque es igual que en español ¿Para qué coño? Esa... Itai Nan no tameni Seejika ni natanoka Es esa pregunta que ofende Es esa pregunta que dices ¿Pero para qué, no? Excuse me Te dejo frases en la web para que leas y también para que te hagas esas preguntas de atacar a alguien y decirle ¿Para qué coño has hecho tal cosa? Te lo pongo en español para que lo traduzcas Es un ejercicio de traducción y quiero que seas muy consciente de ese Itai, ¿no? Te pondré varias traducciones de en español de mierda, joder, puta, coño, etc. Pero todo quiero que te quedes con el concepto de Itai como ofensivo reforzador de el interrogativo En este caso Nan no tameni Ganbatten eh Itai nan no tameni Ganbarunoka ¿Cúca? ¡Gracias! ¿Cúca? ¿Cúca? ¡Gracias!